El saludo correspondiente para todos y cada uno de ustedes, nuevamente vamos iniciando Dándole seguimiento a nuestra labor de transmisión, gracias ahí querido, pues también tómese este espacio, este tiempo Para poderlo hacer, ya que aprovechando, aprovechando a que tenemos el tiempo adecuado pues también Para poderle dar seguimiento a sus saludos, así que gracias ahí a los amigos quienes también nos conceden Y su valioso tiempo para estar ahí con nosotros, seguirnos a través de este medio de comunicación Que el día de hoy pues también nos están ahí apoyando y ayudando también Ahí para Explosivo Brian Mendes, saluditos superpeciales desde Chewesha, cuarto atentamente Explosivo Brian Mendes, gracias ahí a todos ustedes Para Andy Reynoso, desde Los Ángeles, California Ahí saludando a los machos de La Voz de la Raza, claro que sí A la orden ahí con los saludos y claro pues como bien les comentaba El día de hoy en esta gran celebración En honor a San José Patriarca Con la buena música de Marín Borquesta, La Voz de la Raza Desde Buenos Aires, Tujumulco, San Marcos Producción de La Grande, totalmente en vivo para todos ustedes Gracias ahí a los amigos quienes también nos han acompañado Desde horas del día de ayer estuvimos laburando con ustedes Y hoy nuevamente estamos por acá presentes con la bendición de nuestro Dios Todopoderoso Que celebran pues también alrededor de varios departamentos y municipios Hemos recorrido algunos lugarcitos por ahí y gracias a Dios pues estamos de pie Para llevarles lo mejor de lo mejor en cada actividad Sea religiosa, sea patronal Pues también ahí siempre estamos en las distintas labores A las cuales pues también se nos es encomendado este trabajo Gracias ahí a la familia del amigo Audelio Mazariegos también por las atenciones Mil mil gracias, el saludo correspondiente ahí para todos ustedes Hasta la Unión Americana, bendiciones, éxitos a seguir adelante Se ha persiguido un sueño americano Pues a luchar por ello y a luchar por su familia también Porque por lo cual pues uno de los méritos más grandes es ese ámbito El lado material pues también es necesario y muy especial ahí para todos ustedes Para Domingo Gómez también un saludo muy especial Gracias ahí por conectarse, salúdenos, comparte la transmisión A quien desea que saludemos también Lo haremos con todo gusto, lo haremos con todo gusto Y claro pues también para poderles ahí saludar de la mejor manera Y sobre todo pues también de poder disfrutar de todo este bellísimo acontecer Bendiciones ahí para todos y cada uno de ustedes Gracias, gracias, mil gracias ahí por su apoyo Ahí para Rosy Yacón también El amigo Víctor Chiroi se encuentra en Saludado Pues bueno, bienvenido desde ya entonces Un saludo correspondiente ahí para todos y cada uno de los amigos Quienes se van conectando, Imparable y Carlos Baten También saludos súper especiales Ahí para el amigo Imparable Ya que siempre se está ahí al pendiente de nuestra labor de transmisión también En las distintas festividades Así que no se despegue de pantalla En breve estaremos compartiendo con más Ahí a mi queridísimo Eddie Paquín También saludos súper especiales Iniciando pues este día con el pie derecho Día viernes que Dios nos da la oportunidad de disfrutar aún más De este gran acontecer que hoy por hoy tenemos Ahí para presentarles también en horas de la tarde Específicamente a las dos de la tarde en adelante Pues también estarán los amigos del baile del vistoso convite Los amigos de Cabricán nos visitan desde ese bellísimo lugar Así que no se lo pueden perder Estará buenísimo Estaremos contando también con juegos pirotécnicos Con encuentros futbolísticos también Así que nos esperamos ahí con todos los pormenores y detalles De todo lo que por acá vaya a acontecer Ahí para Francis Fernando Listo Y también saludos súper especiales al amigo Gracias para todos y cada uno de ustedes Para José Lito Monterroso Hola, buen día Saludos desde Nueva York Muy buena transmisión Bendiciones Gracias ahí para el amigo Quien se va reportando también De uno de los estados de la Unión Americana Saluditos súper especiales Esperando que también todas las actividades que tengan dispuestos Y bueno dispuestos para hoy Les salgan de la mejor manera Y claro pues esto siempre con la bendición De nuestro Dios Todopoderoso Que le debemos las gracias La vida, la salud, la familia También uno de los motores principales Esenciales para la vida de todos los seres humanos Ahí saludamos también A mi queridísima familia en Sololá Saludos súper especiales para ellos Para todos los amigos y paisanos Radicados en la Unión Americana Pues también Ahí el saludo correspondiente Bendiciones ahí para todos y cada uno de ustedes Vamos a aprovechar este espacio Ya que los maestros estarán dando inicio Al concierto en punto de las 10 de la mañana Adelante Ellos mientras tanto se preparan también Para estar ahí al 100 Y con toda la energía muy especial Para seguir con más de esta gran festividad Ya que esto pues estará finalizando Hasta en horas de la madrugada Así que el acompañamiento es fundamental para nosotros Agradecemos siempre que ahí nos pueda aportar Su valioso tiempo Ya que sabemos pues también que las necesidades son Anuentes y constantes Y por lo cual pues también Se toman ese espacio Más sin embargo se toman el espacio Para podernos visualizar Para podernos acompañar Y que su compañía sea grata también Ahí a través de esta plataforma digital Saluditos súper especiales ahí para la familia Baquín Abrazotes a la distancia Éxito siempre Gracias a la gerencia también Por el monitoreo de señal Al amigo Maynor Chumil Saluditos súper especiales Ahí para Vamos a ver quiénes más se van reportando En esta hora de la mañanita Para Peditro Roquel Para Carlos Toyn también Emilio Castro Para José Fernández Natalí Alonso también Saluditos súper especiales Para José Alejandro Para la gente linda de San Jorge La Laguna Para la fecha 27 Estaremos compartiendo con ellos Claro en otra celebración más Se negó las fechas Que se acercan para nuestras próximas transmisiones Hoy laborando en doble transmisión Por acá estamos compartiendo con ustedes Desde Caserío, Buenos Aires Tajumulco, San Marcos Gran fiesta en honor al Patrono San José Patriarca Gracias ahí a los amigos Quienes nos han patrocinado este gran evento Y claro pues también el otro equipo Lo hace Vamos a ver desde dónde se reporta el otro equipo Para que ustedes también estén ahí sabidos Y que ustedes pues nos acompañen En una de las dos transmisiones Pero ahí siempre el nacimiento es súper especial El otro equipo estará Desde el sector El Mirador Cantón, Chantalache, Chigastenango Ahí con la buena música también Los maestros de Reina, San Huicholense Gracias a los amigos Quienes nos patrocinan Pues también en esta actividad Actividad en celebración El octavo aniversario de mesa Y guía espiritual de la familia Kalil Suar Así que el saludo correspondiente Y para los amigos Quienes también estarán acompañando En estas dos celebraciones Así que Gracias ahí Con todo gusto Les vamos a poner bienvenida Para los que apenas se van conectando Gracias ahí Por su grata compañía José Lito Monterronzo Para Witter Nesto Gracias ahí Al amigo Víctor Chiroi Quisquina Se le ha visto súper especiales Y para obligar los vates Desde Nueva York Se reporta el amigo Gracias Ramiro Salog A la gente linda De Villabaj Sololá También se le ha visto súper especial Gracias ahí A Jorge Ordóñez Gracias a todos los amigos Quienes se van conectando Tenemos algunas Complicaciones de señal Pero bueno Siempre ahí Haciendo Llevando Lo mejor De lo mejor También Para que ustedes ahí Lo disfruten Saluditos Especiales ahí Para todos ustedes Gracias a los amigos Quienes se van Conectando Y también nos andan Apoyando ahí Con el like O con compartir La transmisión Es para nosotros Una gran recompensa También Hacia la humilde labor Que realizamos Así que Tomece el tiempo ahí Para poder saludar A la familia Saludamos a la familia Chile Y claro pues también Gracias Por este hermoso Instante Que nos concede De su valioso Tiempo Nuevamente ahí La cordial invitación Para que nos sigan Acompañando Lleguen horas De esta De restauración A mañana Horas de la tarde Horas de la noche Pues también Les estaremos llevando Más de las actividades Que por acá Se puedan acontecer Ahí para Alex Y a John Acá Saluditos Super especiales Ahí para los amigos En Zorola Especialmente Para los vecinos A cuidar A la familia Por favor Para los plebes Hernández Saludos desde Park City Saludos a toda La familia Hernández Y para La familia Romero Nos dice por ahí Saludos para Primo Andrés Hernández Gracias a la gente linda Que también extraña Su tierra natal Extraña su familia Pero también Se recuerda de ella A través de un A través de un saludito A través de un comentario Por acá Con todo gusto Pues también lo haremos Llegar a su destino Así que aprovecha el espacio Tómese el tiempo Ahí para podernos saludar Y brindarnos Su saludo Que es lo que se encuentra Realizando también En esta mañana Muy especial Hoy es viernes El cuerpo lo sabe Y hay que aprovechar El espacio Para poder saludar Para poder compartir Y sobre todo Pues también Para entretenerse En algo muy espléndido ¿Verdad? Es algo importante Recordar que también Esto como costumbre Y tradición De nuestros pueblos Indígenas Por los cuales Pues también Regimos En el ámbito social Es importante Pues es importante Darle Ese seguimiento Super especial A la herencia ancestral Que también Nos han heredado Nuestros ancestros Y abuelos Valga la redundancia Ellos están Al pendiente Siempre De todo Lo que pueda Permanecer Acá En la faz De la tierra ¿Verdad? A pesar de que ellos Pues no se encuentran Quizás algunos seres Que ellos han partido Ya a mejor vida Pero es importante Pues también Recordar su memoria Recordar Por la cual Pues ellos también Lucharon Por la cual Ellos esmeraron En dejarnos Y sobre todo Pues también Apoyarlo En todo Momento Super especial Ahí para Tomás Saludos Desde Nueva York Gracias ahí A mi gente De Pichabá Ahí Saluditos Super especiales Para la familia Mazariegos Para Don Audelio Mazariegos Mendes Para también El amigo Roberto Mazariegos Cash Patrocinadores Oficiales De nuestra labor De transmisión El día De hoy Bueno Vamos a regresar A partir de las Dos de la tarde Les estaremos Llevando Más De esta Labor de transmisión Y claro Aperturándolo Con el vistoso Convite Que estará Dando inicio Hacia ese horario Así que Nosotros Volvemos Hasta esa hora Con todos ustedes Así que aproveche El espacio Aproveche el tiempo Prepare todo lo que necesite Y si usted no puede llegar A este bellísimo lugar Pues lo puede Hacer a través De nuestra Plataforma digital Como Producciones La Grande Saludo correspondiente Y para todos los amigos Quienes estuvieron Comunicando Y reportando A través de un mensaje A través de un comentario Gracias ahí Por forma parte De nuestra labor De transmisión Y nosotros Pues Estaremos Regresando Con más De los pormenores A partir De las Catorce horas Dos de la tarde Quédese con nosotros Aproveche el espacio Disfrute Ay Endurezca Siempre Y endulce Esos hermosos oídos Esas hermosas vistas Con las imágenes Que por acá Le estaremos ofreciendo A partir de esa hora Hasta Horas De la madrugada Así que Para todos ustedes La cordial invitación Para que también Nos acompañe En las distintas Labores de transmisiones Que tenemos Para estos días Quédese con nosotros Vendrán Muchos más Acontecer Y para la fecha Veintiuno Tendremos Cuatro transmisiones Cuatro opciones Cuatro celebraciones Por la cual Pues también Ahí están Todos los invitados Para que pueda Compartir y disfrutar A través de nuestra Plataforma digital Como Proyecciones La Grande Sonora Si usted quiere Comunicarse A nuestra Vía de Whatsapp También desde Gerencia Tenemos el número Correspondiente Número cincuenta y cinco Cincuenta y uno Cincuenta y nueve Setenta y tres Para que usted Se pueda reportar ahí Y pues claro Hacernos llegar Sus saludos O alguna notificación O alguna inquietud También estamos a la orden Con todos los pomenores Mil mil gracias Ahí para todos ustedes Regresamos en punto A las dos de la tarde Proyecciones La Grande Les agradece El tiempo concedido Un saludo Un saludo Loco con cincuenta y uno